Muy buena tarde, amigos de todo el país. Bienvenido nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero, encantadísimo de estar nuevamente con ustedes y me acompaña, como casi siempre, el doctor Valentín Medrano Peña. Buenas tardes, Valentín. Yo quiero, después que tú de... Ah, no, eso va a ser breve. Entonces, saludos, don Miguel Guerrero. Saludos al pueblo dominicano. Saludos al pueblo de San José de Ocoa. Donde se construyó un hospital que nadie ha visto. Mire, don Miguel, hay un amigo de Ocoa que me llamó y me dijo, dile a don Miguel que estoy con la linterna de diógenes buscando el hospital de Sabana Larga que el presidente dijo que construyó. Y que inauguró, incluso. Pero no por hacer quedar mal al presidente o hacer lo que dar bien. Que sería hacer lo que dar bien. Si aparece el hospital que el presidente dijo que inauguró, que los sabanalarguinos, no sé cómo es el gentilicio. Bueno, el gentilicio puede ser cualquiera, como ellos quieran. Lo que ellos quieran. O salas sabanalarguenses. O coheños. O, bueno, coheños de Sabana Larga. Niegan la existencia del hospital que el presidente de la República ha dicho que construyó en Sabana Larga. Presidente, presidente, bueno, presidente. Bueno, es que ha inaugurado tantas cosas. Es por el millón de pesos que usted ofreció. No, es que han inaugurado tantas cosas que el presidente a veces se olvida de las cosas que realmente... ¿De cuáles son? Eso es mucho. Ahora, el destino juega, tiene jugadas muy pesadas. Por ejemplo, en medio de la discusión sobre la caída del muro del elevado o del soterrado de la 27 con Máximo Gómez, apenas un par de días, o el mismo día, se supo dos días después, una carretera en el interior del país, no recuerdo exactamente en qué lugar, creo que fue en el Sánchez Ramírez, se levantó todo el pavimento por efecto de las mismas aguas que hicieron lo propio en el muro del soterrado de la 27 con Máximo Gómez. La única diferencia es que ese soterrado fue construido en 1999 y esa carretera, que también sufrió un daño similar, apenas había sido inaugurada 15 días antes por el presidente de la República. ¿Usted sabe cómo hacen en el...? En la ironía del destino. No, pero en el teatro del ejercicio del derecho, en el ánfora de los jurídicos, ahí, en los forenses, juez, abogado, fiscal, testigo y técnica de litigación, ante el cuestionario o cuestionamiento o pregunta que se hace, que ya da la respuesta de los procurados, el teatral actor del proceso suele decir, no más preguntas, magistrado. Mire, en el día de hoy, la Procuraduría o voceros de la Procuraduría anunciaron que iban a convocar una rueda de prensa, primero a las tres y media, aparentemente a las cuatro, todavía no ha comenzado, y se ha anticipado que van a referirse al informe que rindió el Grupo de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, que condena o exhorta al gobierno o exige al gobierno dominicano la apuesta inmediata de, bueno, no, la eliminación del... ¿Usted me permite decir algo? Sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las cuatro y cinco minutos. Es decir, que no ha empezado la rueda de prensa, ¿verdad? No, no sé, todavía llamé... Ok, yo me atrevo a asegurar, porque hay un problema con los números del gobierno de la República Dominicana y su interés reeleccionista. Y la Procuraduría tiene el interés, no sé si lo harán hoy en esa rueda de prensa, pero lo anuncio aquí a las cuatro y cinco de la tarde, de volver a procesar, porque a ellos les dio como que muchos resultados desde el punto de vista de la obtención del favor, del fervor, del apoyo popular. Entonces, ellos tienen el interés, necesitan algunos procesos. Y ya desde la Procuraduría se está gestando, pero a la gente no le importa eso ya. Usted creo que lo dijo en algún momento. Ya la gente no le está prestando importancia a esos procesos. Bueno, porque hay mucho de teatro en muchos de esos procesos. Entonces, en la teatralidad procesal del Ministerio Público de la República Dominicana, que tiene, como nosotros decíamos ayer, la friolera de cero casos importantes de funcionarios públicos del actual gobierno sometido contra algunos casos de los gobiernos anteriores. Así de sencillo, así está el score. Cero contra algunos. A lo que quería referirme es que esa rueda de prensa, aparentemente, y todo indica que ese es el propósito real de esa comparecencia, es rebatir los argumentos y quitarle autoridad al grupo o a la Comisión de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, que tiene a su cargo el análisis de los casos de arbitrariedad judicial que se cometen en las naciones que son miembros del organismo mundial. Y es evidente que los funcionarios, tan pronto se hizo público por parte de la defensa de la existencia de ese documento, en la que se condena el proceder del Ministerio Público Dominicano y se denuncia la gravedad de las violaciones de los derechos como persona del ex procurador general de la República, haciendo una relación muy detallada de las cosas que debió afrontar o sufrir en los meses que estuvo en prisión, casi dos años, lo que se pretendería es restarle importancia porque supuestamente ese grupo de Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, repito, no tiene la autoridad que le da las Naciones Unidas. Bueno, pero para los que puedan alegar ese, o puedan esgrimir ese argumento, yo quiero resaltar, en beneficio de la credibilidad de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público, que ese informe está basado en dos tipos de argumentos. En los argumentos de la defensa que presentaron ante esa comisión en Ginebra los abogados de la parte acusada, es decir, del ex procurador general de la República, y los argumentos que en contra de esos argumentos de defensa presentó la Procuraduría General de la República, con tres meses de atraso según el documento que se ha hecho público, que se ha conocido. Entonces, el hecho mismo de que la Procuraduría o el Ministerio Público haya presentado ante esa comisión o ante ese grupo con sede en Ginebra, los argumentos en que basa la acusación contra el ex procurador, implica un oficial reconocimiento de la autoridad que tiene ese grupo para opinar como opinó. Y eso es una realidad innegable. Esa es una realidad innegable que cualquier intento de negarlo por parte del Ministerio Público sería un error graso y un error que lo hundiría aún más el desprestigio en que está siendo asumido por sus propias actuaciones el Ministerio Público, porque evidentemente, en muchos casos de los que conocemos, no ha primado en los argumentos del Ministerio Público un deseo real y serio de hacer justicia y condenar los malos hábitos de funcionarios que delinquen en el ejercicio de funciones públicas, sino que parece que son parte de una vendetta pública contra funcionarios del gobierno dominicano. De manera pues que el hecho mismo de que la Procuraduría o el Ministerio Público enviaran a ese grupo o a esa comisión de Naciones Unidas con sede en Ginebra los argumentos en que basan la acusación contra el ex Procurador General de la República implican un reconocimiento tácito y formal de ese grupo. ¿No es cierto? Eso es absolutamente cierto. Usted dio en la diana y lo explicó con palabras muy precisas desde el punto de vista jurídico significa la aceptación de la competencia. Eso que usted está diciendo es el ámbito de competencial, la discusión de lo que tiene que ver con las competencias. Bueno, yo creo que tú lo has dicho mucho más claro que lo que yo he dicho. No, no. Con menos palabras. Yo lo he dicho desde el punto de vista jurídico, o sea, utilizando el verbo re habitual del derecho, en este caso, del derecho convencional, del derecho internacional público. ¿Qué ocurre? Lo dicho por don Miguel es sencillamente así. Si usted deconoce que un tribunal tiene competencia, usted puede incluso incoar acciones tendentes a la consecución de excepciones con respecto a la calidad convencional, competencial de ese cuerpo. Es decir, no, usted no es competente para eso. Pero en el momento que usted asume defensa de una postura cual que sea, ya usted aceptó la competencia. Y la decisión que de ahí mana, usted tiene que obligatoriamente asumirla. Sí, porque tiene autoridad. y usted le concedió la autoridad. Le reconoció la autoridad cuando usted hizo defensa. Ahora bien, yo creo que el Ministerio Público va a hablar de los casos que necesita para poder ayudar a la reelección como comité de base del Partido Revolucionario Moderno que es la cúpula del Ministerio Público. Prefiero creerlo así a pensar, don Miguel, que ellos van a cometer el hierro de subrogarse en potestades que no tienen. Primero, primero, señores, yo vi con mucho dolor y pena cómo se degradaban personas con conocimiento jurídico de lo que es el derecho de las convenciones tratando de quitarle valor, calidad a esa autoridad internacional que dicho sea de paso al menos dos precedentes que yo recuerde se basaron en esos informes Libia y Rusia y vi con mucho dolor cómo por hacerle el juego al Ministerio Público abusador de la República Dominicana conculcador de derechos prefirieron mirar hacia otro lado y ponerse al margen de las garantías penales sustantivas de los derechos humanos a los que hacía referencia ese documento y se degradaron y me apenó y me dolió porque en el derecho de las convenciones están claros cuáles son las competencias y cuáles son las potestades de los órganos que componen el derecho internacional ahora bien miren prefiero creer que la Procuraduría va a hablar de los casos que necesita reitero para ayudar a la reelección ¿saben por qué? porque si la Procuraduría se atreve a responder eso la Procuraduría estaría violando la ley porque el derecho voy ahí el derecho internacional y estamos hablando de derecho internacional ¿sabe quién dirige la política de Estado con miras a representación o a posición asumir posiciones con respecto al derecho internacional ¿sabe quién es? no es el Ministerio Público entonces querrían deberían o estarían subrogándose en una potestad que le está dada al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería entonces si se ponen oígame porque yo sé que ellos son capaces de violar lo que sea estoy convencido de que lo han hecho de forma alegre claro con la complicidad del Poder Judicial fíjate yo quiero hacer un comentario con relación a eso Valentín porque yo he escuchado voces que alegan que cuando uno se refiere a esas atrocidades que hemos estado viendo y el país padeciendo uno estaría defendiendo personas tipificadas como esquirmadores de bienes públicos y corruptos de marca mayor mira yo yo a mí me apena mucho al igual que tú que la gente piense de esa manera y yo lo digo porque he leído en las redes y he escuchado en las radios incluso en algunos programas de televisión voces en esa dirección pero yo quiero recordarle a esa gente que piensa como esa que independientemente de defendiendo aquí al procurador general de la república al ex procurador general de la república ni ninguna de las personas que pudieron o van a ser acusadas en el futuro si son acusadas de actos de esa naturaleza aquí lo que se está criticando son las arbitrariedades y las violaciones a la ley al debido proceso y a la presunción de inocencia porque hoy es el ex procurador general de la república pero mañana puede ser cualquiera de ustedes cualquiera de ustedes porque cuando el poder se ciega el poder derrama toda su furia a su alrededor y no importa que usted sea culpable o inocente lo juzga todo el mundo por igual de manera pues que cuando uno hace esos argumentos plantea esos argumentos no está defendiendo a nadie en particular sino principios principios que sostienen y garantizan la libertad individual y el respeto de los derechos de los ciudadanos mire eso está cierto que cuando yo hablo de esos temas lo primero que yo digo siempre lo he dicho pueden buscar todos los programas en los que yo haya participado que yo lo hago de forma egoísta si no es por defender por ejemplo puedo citar casos porque a mi me encanta eso porque internet no olvida don Miguel internet no olvida ahí está cuando a Marley Martínez la estaban acusando yo no conozco a Marley Martínez pero yo dije desde el punto de vista estrictamente legal lo que se pide y estábamos en el periodo en que el procurador general de la república era Jan Alain Rodríguez lo que se pide contra Marley Martínez es ilegal porque la norma no consagra no posibilita lo que ellos procuraron eran dos años ¿no? pedían 20 años como si fuera complicidad y yo decía no dos años le impusieron 5 años y cuando le impusieron los 5 años dije fue una sentencia salomónica y de miedo porque los jueces no quisieron ajustarlo al dictado de la norma por la presión social y al final ¿qué hubo? los dos años porque era lo que la norma establecía cuando Andrés Bautista presidente entonces del PRM lo sometieron en el caso de Brecht asumir la misma posición a favor de Andrés Bautista en los dos casos más emblemáticos de la procuraduría general de Jan Alain Rodríguez por eso digo internet no no olvida ¿por qué traigo a colación esto? ¿y por qué yo siempre digo que lo hago de una forma egoísta? porque yo lo que quiero es que no me pase a mí y yo estoy poniendo un antecedente una posición anterior como dice a los fines de que de que eso no se repita de que eso no se multiplique y no se la cuando digo a mí de forma egoísta también estoy pensando en los que mí representa ¿qué representa a mí? el yo el Valentín Medrano Peña que está ante ustedes ¿sabe lo que yo represento? yo represento a mis hijos no quisiera que un hijo mío lo traten así yo le pregunto a cualquiera de esos abusadores porque son abusadores también son corresponsables en abuso cuando se ponen del lado del lado del abusador yo le pregunto ¿ustedes querrían que a un hijo suyo culpable o no? simplemente simplemente investigado yo le pregunto esto Miguel que a un hijo suyo lo arresten le pongan un casco le pongan un chaleco no y le pongan primero en el carro le introduzcan dos gramos de cocaína no bueno pero vamos a poner que lo estén investigando pero que él sea una persona que ha tenido una vida más o menos como una persona mínimamente prudente que estudió llegó a un cargo lo que sea y después lo arresten como es el caso del ex procurador y que de forma infame abusiva usted para denigrarlo lo pasé por cuatro pisos de personas a la que él administró de la que él ordenó con antelación póngase hipotéticamente en esa condición y dígame desde el punto de vista humano a mí no me importa si usted es perremeísta perredeísta fuerza pueblista o peledeísta no no desde el punto de vista humano que es lo que está tratando esta comisión no y desde el punto de vista legal desde el punto de vista legal es una es una atrocidad pero dígame si usted 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 puede hacer causa común con eso y dormir tranquilamente yo quisiera saber eso entonces yo de forma egoísta don Miguel de forma egoísta digo yo pongo distancia con ese tipo de comportamiento si fíjate a mí me preocupa porque uno tiene que inquietarse ante el desorden y las violaciones de la ley y de las normas como tú dices cuando son de forma continua y que son sistemáticas porque por ejemplo eso contamina el ambiente en que deben desarrollarse las libertades y el ambiente en que los ciudadanos se desenvuelven con las garantías que las leyes y la constitución le permiten entonces yo digo que a veces uno ve con mucho asombro y con preocupación verdaderamente alta la facilidad con que ciertas autoridades en el país reinciden en sus tropezones y reinciden y exhiben ante el público incluso y ante la opinión pública nacional una capacidad tan desmedida para ahogarse en sus propias contradicciones y en las violaciones de la ley porque se supone que el ministerio público teóricamente debe ser un defensor de la sociedad dominicana y de cada uno de los miembros y ser una garantía de la preservación de esos de los derechos que la constitución le garantiza a cada uno de los ciudadanos inclusive dice el artículo 260 del código profesional penal inclusive del imputado porque como tiene la obligación del principio de objetividad que emana del artículo 170 de la constitución de la república tiene que obligatoriamente recoger pruebas a cargo y a descargo significa que cuando encuentre una prueba que desligue a la persona imputada de un proceso el ministerio público debe retirar la acusación entonces el amparo la garantía penal sustantiva está a cargo no solamente de los jueces sino de todo funcionario público pero lo cierto es lo cierto es que quien esté en la obligación de responder eso es el presidente de la república don Luis Abinader Corona porque es un asunto de derecho internacional y la política internacional del estado según el artículo 128 de la constitución de la república la dirige el eximio excelso y caro presidente de la república cual que sea que se encuentre en el solio presidencial en este caso y en este momento el licenciado Luis Abinader Corona mira yo me he hecho repetidas veces una pregunta que a mi me parece que que tiene asidero por lo que uno está viendo y yo me pregunto muchas veces que se persigue con todo eso meter gente presa o hacer justicia yo creo que es una pregunta clave por más rústica que parezca no no eso es fundamental si que realmente lo que se persigue con la persecución que se ha desatado desde en inglés what we are looking for desde el 16 de agosto del año 2020 que es lo que se persigue porque yo recuerdo que circuló en las redes una oportunidad por ahí ya como en septiembre con la gente desesperada la gente que había abogado por el cambio que decía que si en diciembre no había preso íbamos y se iban a repetir las escenas de la plaza de la bandera y en diciembre comenzaron a meter gente presa el primero o uno de los primeros fue un ex ministro de salud yo no sé si tú te recuerdas claro Hidalgo Hidalgo que se presentaron a las 11 de la noche una actividad vergonzosa vergonzosa se presentaron a las 11 de la noche en su residencia en un edificio multifamiliar es decir en una torre donde vivían más de 20 familias en diferentes pisos de ese edificio se presentó el ministerio público los fiscales se presentaron con una con una custodia policial enorme imagínense ustedes el sonar de esas botas y de esos movimientos de las armas en los pasillos de un piso de un edificio donde viven 50 familias para llevarse preso a las 11 de la noche a un hombre que en ese momento estaba dormido estaba durmiendo e incluso cuando él pidió permiso para vestirse emprendas íntimas cuando él pidió permiso para vestirse e ir con cierta dignidad al sitio donde se lo llevaban incluso se negaron a eso y casi se arma un lío ahí forzó con la familia la esposa y los hijos comenzaron a llorar y decir que porque y yo me pregunto porque el tipo el médico había creo que ese mismo día había ido más temprano a la fiscalía a la Procuraduría a la Procuraduría General de República y no lo apresaron sino esperaron que él volviera a su casa para detenerlo en esas condiciones verdaderamente deplorables en presencia de su mujer y de sus hijos entonces quien puede creer quien puede creer en la sinceridad y en el buen proceder de un ministerio público que actúa o procede de esa manera mire pero lo peor de todos estos casos lo peor fue con el ex candidato del del PLD un asunto que pasa en Hacienda presuntamente van a buscar al ex ministro de obras públicas usted ha visto el diablo escúseme la presión usted ha visto cosa igual traído por los moños sin ningún elemento de prueba ninguno que el mismo presidente de la Junta Central Electoral le dijo a la Junta le dijo al Ministerio Público a la Procuraduría General de la República que el delito de financiamiento el presunto delito de financiamiento de campañas electorales es un asunto eminentemente pecuniario que no conlleva premio corporal y traer ese hombre oiga por los moños solamente por llenar las exigencias de la persecución penal política señores pero hay una cosa peor Valentín peor que eso no hay nada no no pero en ese caso hay una cosa peor que la persona que admitió ante la Procuraduría o ante el Ministerio Público que había sido intermediario en la entrega del dinero está suelto en su casa sin ningún tipo de problema entonces lo que ha pasado en este país ahora no se ve y yo lo entiendo ¿sabe por qué? porque hay una en la República Dominicana históricamente hay una sed de venganza colectiva con respecto a las personas que se presumen que han hecho fiesta un boato con el erario público la gente ha sido adoquinada ha sido preñada de odio y en este caso lo pudieron fácilmente de alguna manera focalizar hacia las personas que se encuentran actualmente como sindicado de actos de corrupción en la República Dominicana entonces uno lo entiende pero el problema es señores que eso no se detiene ahí que si se lo hicieron a ellos ¿por qué usted cree que usted tiene una costilla bendita y que usted esté exento de esta arbitrariedad de este abuso que se ha llevado de efecto? usted dirán ah pero ven acá entonces son santos corderitos bueno yo no digo eso no llego tan lejos lo que si sé es que yo he revisado los procesos y que los elementos de prueba que ellos blanden en perjuicio de estas personas no son suficientes para la retención subsecuente de responsabilidad penal digo según mi visión yo nací equivocado puedo estar equivocado pero si de una cosa no estoy equivocado de que de que se ha sido exagerado en la respuesta jurídica que se le ha dado a cada uno de estos casos vamos antes de hacer la pausa yo quiero hacer un anuncio que me llega en este momento que el doctor Cándido Simón ha sido postulado al tribunal constitucional y que será evaluado el próximo 7 de diciembre por el consejo nacional de la magistratura bajo la presidencia y la coordinación del presidente de la república el licenciado Luis Abinader vamos a hacer no espérese no se vaya que faltan unos minutos por favor déjenme decirle esto antes que usted se vaya a dos cosas primero con respecto a Cándido Simón y al tribunal constitucional Cándido es inmejorable como candidato pero se tiene la intención de parte del presidente de la república atención que es el que decide ahí lo que va a pasar olvídense de cuentos pero no prejuzgue no 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 yo le puedo decir que venga yo le voy a escribir a usted ahora ahora oígame por whatsapp que whatsapp no borra le voy a decir a usted quienes van a ser los miembros electos del tribunal constitucional y le voy a decir a usted le voy a decir a usted quien va a ser presidente y es más el presidente ocupa una función judicial presidente que va a ser presidente del tribunal constitucional yo le puedo decir a usted quienes van a ser los miembros y quien va a ser el presidente no 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 se lo voy a poner por whatsapp porque usted después va a venir y va a decir que día fue 24 de noviembre a que hora a las 4 y 28 Valentín Medrano escribió los nombres de los miembros del tribunal constitucional pero antes de que nos vayamos de esto espérese cándido cándido simón sería una pieza dentro del tribunal constitucional lamentablemente cándido no te vi en la lista de la gente que va a ser seleccionado pero pero sería un orgullo sería un aporte al derecho procesal constitucional y al constitucionalismo en la república dominicana por su formación y la resiedumbre y la responsabilidad que ha exhibido como como jurista pero antes de irnos don miguel en este último minuto yo quiero decirles a todo el que se cree conocedor del derecho procesal internacional público que la actividad procesal defectuosa que no es más que aquella acción que se lleva en contrapelo de la constitución de la república y de las convenciones de derechos humanos en afectación de una persona imputada de un proceso el único remedio procesal jurídico que tiene es la anulación de ese acto procesal se anula y de las consecuencias de ese acto procesal aquí hay muchas cosas que son actividad procesal defectuosa porque por ejemplo el caso del ex procurador general de la república ya no hay que discutirlo eso está ahí ya una comisión dijo que hubo una actividad procesal defectuosa vamos a hacer la pausa ahora hablemos de Aérodonde bien vamos a hacer una pausa y regresamos después de ella en rumbo de la tarde lamentamos la ausencia por razones es muy justificable de nuestro compañero David que hoy es viernes y es el día de viernes de inclusión y aparentemente sus nuevas ocupaciones y responsabilidades como presidente de la organización de ciegos de la república dominicana le ha impedido estar aquí como todos casi todos los viernes así que regresamos después de la pausa Rumba